¿Sabías qué proyectos se realizan para fortalecer la responsabilidad social empresarial? ¡Ya te explico! Además de procurar la atención al cliente para lograr el movimiento del comercio mundial en los puertos Balboa y Cristóbal, en Servestiva procuramos ser una industria que garantiza el crecimiento profesional de los trabajadores. En este caso, los estudiantes que ingresan para realizar sus prácticas profesionales son orientados para fortalecer sus conocimientos y recibir la experiencia profesional que les ayudará a crecer. Actualmente Servestiva recibe estudiantes de diversas universidades de Panamá. En este proceso ingresan a diversos departamentos de nuestra empresa. Gracias al atinado enfoque de cada gerente con sus departamentos se ejecutan las gestiones propiamente para que el estudiante sea dirigido y que aprenda en cada área de trabajo. Durante este año se han atendido 310 personas en visitas realizadas a los puertos de Balboa y Cristóbal. En su mayoría estudiantes de centros educativos y universidades quienes fueron atendidos orientados sobre el manejo de las operaciones de los puertos. Durante este año se han entregado 2.673 comidas al comedor de Fundación BIDE, además de 1.782 en el albergue San Juan Pablo II. De igual manera, en las actividades de responsabilidad social empresarial se entregaron 639 comidas. En Servestiva nuestro compromiso es con los proyectos de responsabilidad social empresarial que benefician anualmente a los jóvenes, niños y adultos. Servestiva contigo.